¿Qué pasa primicos? Nuevo vídeo de Skin Club. Vamos a abrir cajitas que ya toca, eh. Ámbicos míos, tenemos el eventito de Family Loyalty. Como ya sabéis, un evento un poquito mafiosillo. Por cada 5 dólares que gastéis en caja, mejora o batalla, recibiréis un puntito del evento que este punto lo podréis gastar en el Marketplace por recompensitas que tenéis por aquí. Skins, balance y demás de la página. También tenéis por aquí el apartado Giveaways, donde podréis ganar sorteitos muy, muy, muy frescos. Vamos, chicos. Y nuestro leaderboard. Para los más... para los más... la gente que le gusta grindear. I am back. Estoy aquí de nuevo y vamos a ganar billete. Vamos a empezar con 5 cajitas, cosa nuestra. Hay que sacar billete, eh. ¿Vale? Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Dos pesamos mal. Hoy tengo fe, hoy tengo fe. No, no tengo fe. Quiero ganar billete. Hoy no es que tenga fe, que gana billete. A ver. Me la da select space. Dos. ¡Uh! Hoy tengo fe. Vamos ahí con los guantecillos. Good father. Voy a abrir tres. Voy a abrir tres. Hay que dejar algo de billete. No me quiero liar. No. Que estamos muy en pérdida. Bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir dos samuráis. Quiero abrir una de cuchillo. No sé por qué me empeño en abrir cajas de cuchillo. Si nunca me toca nada. Bueno. Samurái. No te abro más. Vamos a abrir una mayor. Venga, mayor. Suelta, algo gordico. Mira, mi suelta, la medusa. Mi suelta, la medusa. Y ya cierro vídeo. Vamos a abrir... Vamos a abrir la trinity, por supuesto. Tres de trinity. Hay que abrir alguna quien es crazy. Obviamente. Obviamente. Bueno. La trinity no acompaña. Bueno. Primero vamos a abrir dos guardian. Y quien es crazy, voy a abrir por lo menos otras dos, ¿eh? Necesito un hit gordo. Y las cajas que me lo pueden dar son estas dos, ¿eh? Buen momento para sonar el teléfono. Apagando. Vamos a abrir. ¿Quién es crazy? Dos del trinity. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Joder! ¡Vamos! ¡La medusita! ¡Lo sabía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La medusita! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está contento! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. No, vamos. Vamos a seguir abriendo cajita. ¡Ya está! ¡Vamos! ¡La medusita! Tres mil pavis. ¡Joder! ¡Ya está bien, loco! Muchos días perdiendo. ¡Vamos! Bueno. Muy bien. Esperaros que esto se merece. El jugo de la victoria. Me he hecho un café. ¡Madre mía, qué café hago! No lo sabéis vosotros bien. Lo que no sé si le he echado. Le he echado. Está bueno. Ya estoy a tope. ¡Vámonos! ¿Dónde está mi cajita de cuchis? ¡Vamos! Ya estoy contento. ¡Va! Bueno. Como siempre, los safaris. Aquí está nuestro drop. Como siempre, los safaris asomando la cabecilla. Y hay una caja que he hecho en falta, pero no me viene a la cabeza. Y vosotros seguro que sabéis cuál es. ¿Dónde está? ¿No era la trinity? Pues igual la han quitado, tío. Pero siento que me falta una skin. No sé cuál era, amigo. Pero voy a abrir otra quien es crazy. Y ya nos vamos a la batalla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uli! Pensaba que... Digo yo, se pasa, se pasa, se pasa. ¡Uli! Venga, vamos a abrir... Vamos a ver cajita de las nuevas, ¿no? Unas batallitas ahí de cajitas de las buenas. Vamos a abrir dos fish food. Tres de estas. Y una good father. Vamos a poner el modo compartir. Cuatro personas. Cuatro bots, en este caso. Y vamos a crear la batalla de 200 pavis de caja. ¡Vamos! Al lío. Bueno. Ah, ¿no? Bueno. No me está gustando, la verdad. Hombre, yo creo que el modo compartir es para meter la caja fuerte. No para este tipo de caja. Bueno, hay unas 4 inyectos por ahí, pero... A repartir entre cuatro. Yo creo que el modo compartir sería más para meterle fuerte... A caja fuerte. Porque si no, no te sale a cuenta, tío. Lo voy a vender todo. Lo voy a vender todo. Y vamos a crear otro tipo de batalla. Crear batalla. Nos vamos a ir... A una good father. Una quien es crazy. Y una guardian. Creo que me he calentado un poco. Creo que no me quiere gastar la pasta, pero teniendo la medusa... No tengo... No tengo problema. Vale. Un par de wildfires por aquí. Tienes que meter algo bueno. Tienes que meter algo bueno. Pues... Hemos ripeado. Bueno, ha metido dos. Menos mal. Ha metido dos. Menos mal. Digo, ya está. Ripeada total. Bueno. Hemos ganado. Hemos ganado. Voy a crear la misma. Hostia, me he cagado, eh. Si no llega a meter esas dos... Estampada. Muy loca, eh. Venga. Quien es crazy. No me falle, eh. Que han transmitido cuatro mierdas. Otra vez cuatro mierdas. Es que es dura la Quien es crazy, tío. Y ahora no nos va. Carambito. ¡Bueno! ¡No vuelve! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Puta caja, tío! ¡Puta caja! Es la Wi-Fi, ¿no? Escucha, no. La Wilderness, Wilderness. Escúchame. Escúchame. Es que le voy a estar tirando a la otra que no paga una mierda y esta no para de pagar. Perdón. Vamos al lío. Ya pillamos una. Está rota. Está rota esta caja. Va, sigue, sigue. Algo más. Ah, no me jodas. Ah, no mete nada. Está rota esta caja. Confirmamos. Está rota esta caja. Otra vez, profi. Volvemos a crear la misma. Está rotísima esta caja, tío. Guardian of Witherness. Rota. A ver. No va a pagar toda. Pero. Pero bueno, 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 creo que lo voy a vender y le pego otra y más, ¿eh? Vendo y le pego otra y más. Tampoco hemos perdido mucho, ¿eh? Tampoco hemos perdido mucho, ¿eh? Ojo. Ojo, piojo. Porque ahora aquí vamos a recuperar. ¿Verdad? ¿Verdad? Otra más. Otra más, por lo menos. ¡Dos, tres! ¡Vamos! Es que es buenísima, tío. Es buenísima. Es buenísima. Y aquí hemos doblado. Esperaros. Voy a venderla y voy a crear dos más. Y lo que salga me lo quedo. Ustedes que es buenísima esta caja. Es buenísima esta caja. Es buenísima. ¿La última? ¿Otra deagle? ¡Vamos! Es buenísima, tío. Es buenísima. Más de mil pavos para cada uno. Es buenísima, tío. Bueno, más. Está bien, está bien. Nos lo quedamos. Ah, me he quedado... ¡Mierda! Recrear. Vale, vale, vale. Digo, que le he cancelado, tío. Vamos. Vale, vale, vale. Vale, ya pillamos una de primera. Iba a crear una más y le la cancelas, tío. Buah, esta caja es muy loca. Deagle. Bueno, a ver. Aquí hemos perdido, obviamente. Pero tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto. 150 pavos. Para todo lo que hemos ganado, está de locos. Venga. Ahora sí que sí. Vámonos a loot great. Muchas cositas aquí de un pavi. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Y me va a dar este flip. Y coronamos. Y coronamos. Ahí está. Ahí está. Ojo, ojo. Se me ha olvidado hoy, ¿eh? Señor Mayor Tore. Se te ha olvidado. Chicos. Tenéis un 10% extra de depósito. Con el enlace que tenéis en la descripción. Ya sea en cripto. Payment wall. Tarjeta de crédito. Etcétera. Y skins también podéis depositar, ¿vale? Siempre dinero que no os haga falta. Ya sabéis. Jugad con responsabilidad. Si le vais a meter algo. Siempre dinero que sepáis que vais a perder. Porque obviamente estas páginas normalmente se pierden, ¿vale? Podéis pillar alguna vez algo. Os puede tocar algo. Pero normalmente se pierde. Así que con responsabilidad. Vale. Vale. Estas trans no quiero. Vamos a darle al estileto. Sigo pensando que no me gusta la forma de cambiar los lados ahora, ¿eh? Pero. Buah, no me puedo hacer eso, tío. Se ha quedado ahí, tío. No me puedes hacer eso. Vale. Vale. Lo ves. Es que, ¿cómo cambio yo? Bueno, soy gilipollas. ¿Cómo cambiaría yo de un lado a otro sin tener que mover la puta barra? Si os dais cuenta, ¿lo ves? Tienes que ser o así o así. Es un poco... No me gusta, la verdad. No me gusta. Me gustaba más como estaba, antiizquierda o derecha. Me gustaba más. Pero lo que sí me gusta es este kur-kur-kur-kur-kur-knaif. Kur-kur-knaif. Me gusta, me gusta. Vale. Ah, claro. Digo yo, ¿cómo van los motoglobes estos 100 pavos? Claro. Son los del modo compartir. Que tenemos aquí 200 skins compartidas. Tenemos 200 skins compartidas. Y este cuchillito no se va a compartir. Va a ser solo para mí. Vamos. Vamos. Hostia, que hinchada. Me estoy pegando. Yo lo que me estoy pegando hoy no es normal, ¿eh? No es normal. Tenemos por aquí dos de compartir. Que tenemos que hacer algo con ellos, ¿eh? Vamos a tirarle... Vamos a tirarle de calentadita. Solo tengo estos dos. De calentadita. Uf, es que es mucho billete, tío. Es mucho billete estos guantes. No te puto santo creo, ¿eh? No. Dios. No te creo, tío. ¿Cómo cambia, eh? El color. No te puto santo creo, tío. Si fuera puesto la barrita un poquito en plan así... No. Así, ¿no? Así sería. Así me lo hubiese llevado, tío. Lo voy a dejar así. A ver si canta la gallina. Y cae en la punta de abajo. Y cae en la punta de abajo. Bueno. Yo creo que se va a quedar así. Hemos sacado muchísimo billete. Nos llevamos la medusita. Este fade. Nos llevamos cañita de la buena. De momento la medusita se viene para casa. Lo demás seguramente lo dejamos para un próximo vídeo. Chicos, gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, enlace en la descripción. Siempre con responsabilidad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aunque nunca he sido famoso. Ustedes sufren con lo que yo oso. Mi idea no se acaba, soy un loco. Yo me piso en etapas de reposo. Para los que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar.